Ahí está el Feuducci Playa para que lo veáis por el día y para que os hagáis un idea de dónde está, pues esta es la playa de la Fontanilla y al fondo está el restaurante de la Fontanilla, Francisco Fontanilla y nada, pues yo qué sé, 300 metros, ¿no? 200 hasta llegar aquí al Feuducci Playa.